antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega pepito en esta ocasión les traemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestra pc un juego llamado iso shot es muy sencillo en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que descarguen un archivo tipo weird que contiene el juego y ya una vez descargado nuestra pc lo vamos a seleccionar y le damos a extraer aquí como ya saben clic al botón derecho de nuestro mouse y una vez terminada la extracción se nos genera una carpeta amarilla vamos a meternos a esa carpeta amarilla aquí tenemos varios archivos pero vamos a seleccionar el que se llama hizo shot que está como tipo aplicación puede estar como se tocó como punto exe eso ya depende de la computadora de cada quien una vez seleccionado le damos ejecutar como administrador se nos genera este recuadro donde podemos ajustar la resolución de la pantalla los gráficos la calidad y podemos jugarlo en pantalla completa o en modo ventana yo lo voy a dejar así tal cual para probarlo y verificar que se nos haya instalado perfectamente en nuestra pc vamos a darle donde dice play y ya estamos en el juego vamos a darle clic donde dice start adventure y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta pronto.